... Es el primer ministro del nuevo gobierno que viene a Castilla y León... ...y es la primera salida del ministro de Fomento... ...a conocer las necesidades de las comunidades autónomas. De la SERNA se compromete a impulsar los proyectos que ya están en marcha... ...pero promete que no incluirá nada, que no tenga reflejo presupuestario. Buenas tardes, el AVE, la A11 y la A60 han estado en la agenda de esa reunión... ...y veremos si con alguna novedad. Carmen Ibáñez, ¿hay fechas ya de fin de obra? Las hay y algunas muy esperadas, Nati. En 2019 podría estar conectada Soria al resto de la comunidad... ...gracias a la puesta en marcha de algunos de los tramos de la Autovía del Duero. Es uno de los anuncios que ha dejado el ministro en un encuentro... ...en el que ha subrayado, como decías, que lo primero será terminar con lo que se ha empezado. El presidente Herrera también ha querido manifestar las prioridades de la Junta de Castilla y León. Desatascar aquellos espacios, aquellos tramos, aquellos contratos... ...que en estos momentos puedan tener dificultades técnicas. Ese es un objetivo prioritario para intentar acelerar los trabajos que ya están en marcha. Desde Castilla y León hemos planteado siempre enclave de vertebración interna... ...por eso he insistido yo tanto en esa prioridad de la conexión de Soria... ...con el resto de la comunidad a través de la Autovía del Duero... ...pero también en clave del Nuevo Oeste. Esta mañana, precisamente en Soria, la consejera de Economía y Hacienda... ...ha presentado el plan de dinamización de esta provincia. El documento contempla 30 medidas concretas y una dotación económica de 260 millones de euros. En este año no se van a presentar los presupuestos en plazo... ...y por lo tanto disponemos de más plazo para poder aprobar un buen plan para la provincia de Soria. España se encamina desde el consenso hacia una nueva reforma educativa. Ayer se dio un paso importante. Hoy lo que toca es analizar los conocimientos académicos de nuestros niños. Según un estudio internacional, los alumnos de Castilla y León... ...son los mejores del mundo en matemáticas y en ciencias. Estamos en un rango de países del máximo nivel. Solo por encima de nosotros están una serie de países muy pocos... ...Singapur, Rusia, China, Japón... ...que juegan en otra división. Les contaremos la última hora del accidente de aviación en Colombia... ...que deja ya 76 muertos... ...y nos iremos a Portugal en el segundo día de viaje de Estado de los Reyes de España. Todos los honores para recibir a los Reyes, Felipe y Leticia. En la agenda, cenas de gala como esta de anoche... ...y visitas oficiales para estrechar relaciones institucionales y comerciales con el país vecino. Tiene 55 años, pero ya es un maestro en esto del periodismo. Oscar Campillo recibe esta tarde el premio Francisco de Cosío a la trayectoria profesional. Periodista sin aditivos es la palabra que mejor define a este leonés referente en el mundo de la información. Hoy los suyos le reconocen una trayectoria forjada con humildad y profesionalidad... ...entre crónicas de pueblos, presidentes de España y estrellas del deporte. También nuestro compañero Frara Sen se va a recibir un cosío esta tarde. Es martes 29 de noviembre y el día ha vuelto a amanecer con niebla. ¿Qué tal? Andrés, buenas tardes. Bueno, va a acabar así el mes, ¿eh? Vamos a seguir con esa niebla. Bueno, con paciencia. Aunque es cierto que mañana va a ser un poquito menos densa, pero en líneas generales el tiempo no va a cambiar mucho. Seguiremos hablando de niebla y no tenemos lluvias a la vista, al menos hasta el fin de semana. Por tanto, pocos cambios. Mañana las nubes volverán a concentrarse en el sur, sobre todo por la mañana... ...y también por la mañana tendremos otra vez esas nieblas en muchas zonas de la meseta, aunque menos densas y abundantes que las de hoy. En 2019 podrían funcionar los tramos orianos de la autovía del Duero. Así lo ha asegurado esta mañana el ministro de Fomento, tras un encuentro con el presidente Herrera. Volvemos a absidencia. Carmen Ibáñez, buenas tardes. ¿Hay inauguraciones más inmediatas? Buenas tardes, Nati. Antes de que termine el año, entrará en funcionamiento la circunvalación de Burgos. Eso es el anuncio más inmediato que ha dejado el ministro hoy aquí en Valladolid. Se ha comprometido a desbloquear las obras paralizadas, los proyectos paralizados, algunos desde hace años. El presidente Herrera, por su parte, también ha querido manifestar sus prioridades muy claramente. Son la vertebración de la comunidad, por eso la importancia que le da a la autovía del Duero, y la conexión con el noroeste. En 2019 podría estar en funcionamiento la autovía del Duero entre Soria y Aranda. Es una prioridad para la Junta y así se lo ha transmitido el presidente Herrera. Desde Castilla y León hemos planteado siempre enclave de vertebración interna. Por eso he insistido yo tanto en esa prioridad de la conexión de Soria con el resto de la comunidad a través de la autovía del Duero. El ministro anuncia un impulso a la A60. En octubre de 2018 se podría ir de Santas Martas a León por autovía, porque el problema de la Ciana ya tiene solución. A través de un modificado que se encuentra en tramitación para salvar apenas ese kilómetro de la A60. Más inmediata es la puesta en marcha de la circunvalación de Burgos a finales de año. La de Segovia podrá funcionar en primavera de 2018. Y se retoman trabajos olvidados. En el primer semestre del 2017 se volverá a trabajar en la autovía que une Burgos con Aguilar de Campó. Desatascar aquellos espacios, aquellos tramos, aquellos contratos que en estos momentos puedan tener dificultades técnicas. Ese es objetivo prioritario para intentar acelerar los trabajos que ya están en marcha. Cuando se pide un compromiso, este ha de figurar en los presupuestos del año que viene, si se trata de una nueva actuación, de una obra nueva. Se impulsa también la electrificación para el ferrocarril convencional entre Medina del Campo y Fuentes de Oñoro. Y no hay fechas para la llegada del AVE a Burgos aunque se avanzan los trabajos. En cuestiones de vivienda... La necesidad de apoyar con líneas específicas todos estos planes de fomento del alquiler, de rehabilitación y de mejora de accesibilidad y adaptación respecto de la vivienda en el medio rural. El 15 de septiembre se celebra conferencia sectorial para plantear el próximo plan de vivienda. Lo primero es prorrogar el que hay. En esa rueda de prensa, el presidente Herrera ha hablado también de la necesidad de conocer los datos del déficit o del techo de gasto para poder hablar de presupuestos. Lo que sí ha confirmado es que la conferencia de presidentes, que abordará, entre otros temas, el modelo de financiación autonómica, ya está en marcha y será antes de navidades o justo después. El Gobierno está ya estableciendo... El Gobierno está ya estableciendo... Es un orden del día sensato, razonable, de interés para las comunidades y para sus servicios. Precisamente por eso se va a hablar, y a mí me parece muy bien, de esos grandes servicios públicos. El plan específico para Soria afronta su fase final, si bien todavía se trata de un documento abierto y, por lo tanto, se están estudiando nuevas propuestas. Aún así, ya se conoce qué serán, Susana Ávila Soria, al menos 30 medidas las que van a impulsar el Gobierno regional en esta provincia. Se trata de un avance de este plan de dinamización para la provincia de Soria que ha presentado esta misma mañana la consejera de Economía y Hacienda. Se incluyen 30 medidas y se dota con un presupuesto de inversión de alrededor de 260.080.000 que llegarán cargo a los presupuestos regionales y otros 180 que servirán de apoyo para impulsar el emprendimiento. Este plan aún no está cerrado y todavía espera incorporar alguna de las medidas, las últimas propuestas, por agentes sociales como UGT y Comisiones Obreras. Quieren hacer un plan bueno y por eso no se camina rápido. De momento es el avance de este plan de dinamización para la provincia de Soria que cuenta con un objetivo fundamental. Que haya más población en Soria, pero desde la consejería que dirijo entendemos que la más población va a venir de que exista más empleo. Es decir, que exista empleo y sobre todo si este es de calidad, pues mejor, porque lo que muchas veces decide a una persona a establecerse en un lugar o en otro es que tenga un trabajo. Gracias a estas 30 medidas que se pondrán en marcha se podrían crear mil empleos en la provincia. ¿Cómo se consigue? Calificando a Soria como un lugar amable para emprender, atrayendo al menos una decena de proyectos empresariales en los dos primeros años de vigencia del plan o también negociando con Europa para atraer fondos en base a la despoblación. Personalmente yo me comprometo como consejera de Economía y Hacienda a negociar con el Ministerio de Hacienda que en este próximo marco que hay que negociar ahora ya, que Soria se constituya en una unidad que sea capaz de recibir fondos, igual que lo hace ahora la Comunidad Autónoma, que reciba fondos de la propia Comisión Europea. Estas son algunas de las medidas. Entre otras, se potenciará la banda hecha en zonas blancas sin cobertura o se apoyará la innovación empresarial. También la consejera ha visitado el espacio Coworking del Hueco, un lugar con el que, por cierto, se colaborará en este plan de dinamización. Junto a ello, se acelerarán tres proyectos empresariales elegidos y que están vinculados a sectores agroalimentarios y forestales. También ha mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación de Soria, al que le ha presentado en detalle el contenido de este plan. Mañana, el ministro de Hacienda se reúne con los consejeros de las Comunidades Autónomas para fijar el objetivo de déficit de las cuentas para el próximo año. El PSOE le ha pedido a Pilar del Olmo que reivindique en esa reunión un déficit del 0,7%, dos puntos más alto de lo que actualmente está. La oposición ha denunciado también que los datos de empleo que dio la consejera ayer no coinciden en absoluto con los del Instituto Nacional de Estadística. Es un engaño y una mentira. Todo lo que de estadística dice que hace la Junta es exactamente igual. Tiene una credibilidad cero. Hay menos gente trabajando y más trabajadores pobres en Castilla y León. Por tanto, yo creo que menos triunfalismo y menos ufanarse con la cruda realidad de muchas de las familias. El cambio productivo trae consigo incluir nuevos procesos tecnológicos que acarrean a su vez nuevos problemas de salud laboral. Las nuevas tecnologías, maquinaria y productos químicos son ahora motivo de investigación. La Consejería de Empleo y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene han presentado hoy en Zamora el grupo de trabajo que se encargará de investigar las condiciones laborales en sectores como la construcción, la industria o la actividad agroalimentaria. El objetivo es conseguir algo importante, una siniestralidad laboral cero. Los especialistas trabajarán coordinados en toda Castilla y León. Van a dar asesoramiento cuando sean requeridos, vía telefónica o vía presencial, en determinadas actividades. Porque tenemos personas de prevención de riesgos, lógicamente, en todas las provincias. Pero es verdad que no todas son especialistas en todo. Y nos interesa mucho que en el conjunto de nuestra comunidad de trauma tengamos especialistas en todos los temas, aunque sea alguno en diferentes tipos de provincias y de especialidades. Bueno, están viendo cómo ha quedado el coche de un enfermero del Centro de Salud de Sacramenia, en Segovia. El personal de este centro sanitario denuncia que no es la primera vez que sufren ataques. Esta vez ha sido una piedra de hormigón contra la luna trasera, pero hace unos meses, una médico y una enfermera del Centro de Guardia de Voz, Heguilla, sufrió una doble agresión física y verbal. Hoy hemos conocido los datos del Observatorio de Agresiones del Personal Sanitario de Castilla y León. Se han producido un total de 87 hasta septiembre y eso es un 38% más que el año pasado. Han sido años sufriendo olores y con el temor de no saber qué será exactamente lo que había allí, pero parece que por fin va a llegar una solución para el problema de los residuos acumulados en los terrenos de la antigua azucarera de venta de baños en Valencia. La fábrica paró hace 18 años. La azucarera fue uno de los motores económicos de venta de baños hasta su cierre, a finales de los años 90. Sus terrenos estaban destinados a albergar una gran urbanización de mil viviendas, pero la crisis dio el traste con el proyecto. En su lugar, prevalecieron los restos de esta industria, incluidos sus residuos. Era una demanda, la retirada de residuos por las molestias que ello ocasiona en los antiguos terrenos de la azucarera. Esos depósitos de melazas, vinazas, residuos orgánicos de construcción, había ahí de todo, subproductos de agricultura. Los propietarios del terreno se desentendieron del problema. Los años pasaron. El consistorio acudió a los tribunales y a la administración regional competente en materia de medio ambiente. Sorprendentemente, tras años de tira y afloja, la Junta decidió iniciar un expediente sancionador contra el Ayuntamiento, que con esta firma podría convertirse en historia. La voluntad de hacer las cosas está plasmada en el impulso político, en el impulso de acuerdo con la consejería para llevar a cabo la limpieza. La inversión de 60.000 euros por parte de la Junta servirá para retirar vinazas, melazas y otros residuos que la administración regional clasificó como no dañinos. Seguiremos intentando, por repercutirlo al que corresponda, al propietario y al que ha ocasionado esos desperdicios. El Ayuntamiento tendrá que aportar otros 60.000 euros para una intervención que, a la espera de resoluciones judiciales que permitan acceder a un terreno que no es suyo, podría comenzar en seis meses. En el décimo aniversario de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, Valladolid acoge un congreso internacional sobre esta materia. Allí la consejera de Familia ha resaltado el compromiso de la comunidad con la discapacidad, pero reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer en materia de empleo. Es probablemente donde se tengan más dificultades para acceder, pero no solo para acceder, sino también para mantenerse o incluso para promocionarse. Y yo creo que las iniciativas que podamos emprender, que en Castilla y León estamos siendo pioneros, pero quizá hay que seguir avanzando. 100.000 personas con discapacidad no pueden votar en España, están privadas de su derecho de sufragio. Todavía tenemos a 40.000 alumnos con discapacidad en escuelas separadas, no en escuelas inclusivas. Por tanto, eso va contra la Convención. Los alumnos de primaria de Castilla y León son los mejores de España en matemáticas y en ciencias. Lo dice un afamado estudio internacional que equipara los resultados de Castilla y León a los de países como Finlandia o Estados Unidos. El consejero saca pecho. Lo han vuelto a hacer, han vuelto a ganar. Esta vez los resultados los da el estudio internacional Teams, que evalúa alumnos de 57 países. Por primera vez participan seis comunidades autónomas. Finlandia, Estados Unidos, Noruega, Inglaterra. Estamos en un rango de países del máximo nivel. Los escolares son excelentes en matemáticas, pero también en ciencias, con una puntuación aún más alta. Solo por encima de nosotros están Singapur, Rusia, China, Japón, que juegan en otra división. No hay apenas diferencia entre centros públicos y concertados. Han participado 50 colegios, 900 alumnos, y la mayoría tiene un nivel de rendimiento alto o avanzado. Tenemos rendimientos superiores a los esperados en función de su origen de procedencia. Esto es equidad. La media nacional ha mejorado. El país que más ha crecido en matemáticas en los últimos tres años y estamos por la media de la OCDE. Por lo tanto, tenemos un buen punto de partida y vamos a aprovecharlo. Lo dice el ministro tras la exitosa reunión con las comunidades. Puede que un pacto por la educación esté más cerca. Lo que será realidad la próxima semana serán los resultados del informe PISA. Castilla y León espera subir al podio de nuevo. Este fin de semana acabó la guerra de brazos caídos de los padres con los deberes de sus hijos y las asociaciones convocantes hacen balance de esta polémica media de presión. Dicen que se ha cumplido el principal objetivo, abrir el debate. Faltan muchas ampas. Por desgracia, no tenemos quizá muchas veces ese feedback, esa respuesta. Como familias individuales tampoco sabemos. Tampoco es una cuestión de los datos que nos interese. Sino nosotros lo que buscamos es que se cree un debate en la sociedad en general y en la comunidad educativa en particular sobre por qué hay esta carga de deberes. En Estados Unidos hay más de 40 millones de personas que hablan español, el 13% de la población de ese país. Todos estos hispanohablantes están preocupados por los planes del presidente electo Donald Trump que ha dicho en varias ocasiones que en Estados Unidos solo se debería hablar inglés. Hoy en Valladolid, responsables del gobierno mexicano y de Estados Unidos han debatido sobre este asunto. No es nuevo que a Trump no le gusta mucho lo hispano. El presidente electo de Estados Unidos ha dicho muchas veces que en Estados Unidos no se habla español, se habla inglés. Y eso que el 13% de sus compatriotas utilizan a diario la lengua de Cervantes. Este tipo de declaraciones asustan, y mucho, a los mexicanos porque hasta ahora los lazos con ese país han sido enormes. De eso han estado hablando en el Congreso Valladolid-Tierra Capital del Español. Profesores de español en primaria y secundaria los estamos mandando prácticamente por miles porque los solicitan, ni siquiera es por una cuestión. ¿Por qué? Porque tienen que darle ya servicio a una comunidad hecha. Ojalá que esta cultura, esta convivencia pueda continuar en el futuro. Pero estamos dos países y culturas de gente así, entre las otras, esta palabra, de sangre, de idioma y todo. Ahora, solo el tiempo dirá si las palabras de Trump se convierten en hechos y si el muro, más que de hormigón, evoluciona en un muro lingüístico. Los conocimientos tener un título no es suficiente para saber dirigir un proyecto. En la Universidad de Valladolid, más de 200 profesionales han conseguido una certificación a nivel mundial que garantiza que van a llevar a buen fin cualquier tipo de proyecto. Se enfrentan a dificultades y saben manejarlas y resolverlas. La noticia económica patrocinada por Cajas Rurales de Castilla y León Daniel está intentando conseguir un certificado nivel B de director de proyectos. Puedes explicar una situación de negociación en que tuvieras especiales dificultades. Es un título que mide su evolución. Lo certifica una federación mundial presente en 66 países. Permite un mayor nivel de competitividad y un mayor reconocimiento internacional contra un estándar que es mundial. Las adversidades económicas no son, aunque lo crean, las principales causas para que el 86% de los proyectos fracasen. De ese 86%, más del 30% viene motivado primero porque no hay una implicación de la alta dirección. Pero un porcentaje todavía mayor es porque falla el manejo de la gente. Y es que para ser un buen director de proyecto hay que tener actitud, aptitud y comunicación. Por naturaleza humana, cuando dirigimos a personas, lo que esperamos es que ellas actúen como si nos hubiesen dado la orden a nosotros. En España, los niveles de certificación son de los más bajos. Nosotros certificamos a 300 profesionales al año. Alemania, Reino Unido certifican a 5.000, 6.000 al año. Estamos jugando en segunda división. Más de 20 millones de proyectos en el mundo están esperando a un profesional que los dirija. Ante los empresarios, Mariano Rajoy ha reclamado esta mañana evitar las tentaciones ideológicas y oportunistas de dar marcha atrás a las reformas económicas de los últimos años. El presidente del Gobierno afirma que derogarlas afectaría a la credibilidad internacional de España. No caer en la tentación de volver atrás ni deshacer los avances conseguidos por culpa de posicionamientos ideológicos y otros afanes oportunistas. Obrar en sentido contrario a nuestro propio interés nos abriría serias grietas de vulnerabilidad frente a incertidumbres exteriores o crisis futuras. En estos momentos, los reyes asisten en un almuerzo en la bolsa de Oporto antes de desplazarse a Lisboa la próxima parada de su viaje al Estado de Portugal. En la desembocadura del Duero, Felipe VI ha ensalzado las buenas relaciones entre ambos países y ha hecho un llamamiento a que los dos pueblos se alejen del pesimismo sobre el futuro. Los reyes han empleado su última mañana en Oporto en visitar los motores económicos de la segunda ciudad portuguesa antes de partir hacia Lisboa. Lo han hecho en el Parque de Ciencia y Tecnología y en el Palacio de la Bolsa, donde han mantenido un encuentro con empresarios. Felipe VI les ha instado a seguir colaborando para trabajar en países de otras regiones del mundo, como América Latina y África, con vínculos históricos y culturales con España y Portugal. Además, ha ensalzado la ejemplaridad de los intercambios económicos y comerciales entre ambas partes de la frontera. Una situación que cree que debería tener una mayor visibilidad en sus sociedades. Se trata sobre todo de constatar y dar testimonio del funcionamiento ejemplar de la relación económica, comercial y empresarial entre Portugal y España, que sin duda constituye una de las piezas fundamentales de nuestra relación bilateral. En esta visita de tres días, el rey está destacando las buenas relaciones entre los dos países. Unos lazos sin parangón, como afirmó anoche en una cena de gala ofrecida por el presidente de Portugal. Un banquete en el que los monarcas coincidieron con españoles que viven en el país vecino, como Iker Casillas y su mujer. Poco a poco vamos conociendo detalles del trágico accidente aéreo ocurrido a primeras horas de la mañana en Colombia. Un avión de una aerolínea boliviana se ha estrellado cerca de la ciudad colombiana de Medellín. En la aeronave viajaban 81 personas. Entre ellos, este equipo de fútbol de Brasil. Por el momento, son 76 los muertos en este siniestro y tan solo han sobrevivido 5. Se desconocen las causas de la tragedia, aunque el mal tiempo podría ser uno de los factores. Una pareja y una madre de alquiler han sido detenidos por la venta de un bebé por valor de 10.000 euros. La mujer se sometió a una inseminación artificial en una clínica de Málaga. Y estos que ven son los implicados. La pareja de homosexuales residía en Almería. La alarma asaltó porque el bebé nacido no fue inscrito en el registro civil. La recién nacida ya se encuentra bajo protección de los servicios sociales. De la ola de atracos a robos muchos más violentos, los vecinos del pueblo leonés de Palacios de la Balduerna viven con temor el último episodio sufrido por la panadera del pueblo a las que tres personas maniataron para robar. 9.000 euros de la caja fuerte y un vehículo es lo que se han llevado los tres encapuchados que han sembrado el pánico en esta zona de la provincia de León. Fue a primera hora del lunes a las ocho y media cuando sorprendieron a la hija de la propietaria de esta panadería en Palacios de la Balduerna. La mortazaron y la ataron para llevarse el botín. La mujer, que no tiene secuelas físicas, se recupera así del susto y de los momentos de tensión vividos. La Guardia Civil continúa trabajando para identificar a los responsables de un robo que ha sorprendido a los vecinos por la violencia ejercida. La gente mayor, por lo menos, y los pueblos seguros se están quedando, pues me imagino que la gente coja algo de miedo. Digo yo, vamos. No sé a la gente más joven lo que nos puede acarrear a esto, pues que nos preparemos con palos o con lo que sea. Sigue el juicio por el asesinato de un joven en Navas del Marqués, en Ávila. El único acusado se declaró culpable el primer día y poco a poco los testigos han ido aclarando las circunstancias que rodearon al crimen. Hoy ha sido el turno de los amigos de la víctima. Han reconocido que días antes del crimen el presunto agresor ya había amenazado al joven por haber empezado una relación con su exnovia. Le dije que no, no sé qué, y me dijo, estoy por ir y darle una hostia. Fuera del músico, dijo, si no estás conmigo no vas a estar con nadie. ¿Eso lo oió usted o lo ha contado? No, lo oí yo. Se hizo tristemente popular hace dos años cuando comenzaron a circular infinidad de denuncias contra él por acosar a chicas menores de edad. Se le conocía como Mica, se ganaba la confianza de las menores a la salida de los institutos y luego hacía de su vida un infierno. Diez de las familias han denunciado y finalmente por estos hechos este hombre va a cumplir 11 años de cárcel. José Manuel Santos Carvallares, conocido popularmente como Mica, saltaba a la actualidad tras difundirse numerosas acusaciones de víctimas, la mayoría menores de edad, por ciberacoso contra él. Aseguraban que hacía de su vida un infierno acosándolas a través del teléfono móvil o de internet. Por hechos como este ya estaba en la cárcel desde enero de 2015, pero ahora otra serie de denuncias deparaba un nuevo juicio por el que la Fiscalía le pedía 40 años de prisión por acoso y revelación de secretos. Finalmente, el fiscal y el abogado defensor de Mica pactaban que el joven de apenas 30 años acepta 11 años de cárcel por estos hechos. Esta tarde se entregan los premios de periodismo Francisco de Cosío. Allí estará nuestro compañero de deportes, Fran Asensio, y el primer director general de esta casa. Oscar Campillo, premio de trayectoria profesional, lleva años dedicado al mundo de la información. Ha tocado todos los palos, pero en lo que sigue siendo un maestro es en transmitir pasión por su trabajo. Dejemos las cosas claras de entrada. Oscar ha llegado a ser el director del periódico de mayor tirada de España. Llegó a marca e hizo lo de siempre, escuchar, dar ejemplo, crear equipo. Y así se fue. Toda la redacción aplaudió durante cinco minutos. Yo, sinceramente, esto no lo he visto en mi vida. Yo creo que no solo es un periodista de deportes puro, yo creo que es mucho más que de deporte. Tiene en la cabeza metida, yo creo, el mundo. En Oscar Campillo, lo más elemental es lo extraordinario. Él tiene una capacidad de empatía fuera de lo normal. Es omnipresente. Es un tipo que está en todos los sitios. Puede estar en la comida más importante en la que se esté gestando un gobierno y a la vez se viene a tu casa, a tu pueblo, a comer chorizo con tu familia. Es una magnífica persona. Es trabajador, duro. Cuando estamos con él y tiene que hacer cualquier cosa en el periódico, la verdad es que es un artista en ese aspecto. Su condición no abunda es irremediablemente periodista. Yo creo que nos dignifica a nosotros el conseguido para Oscar Campillo. Porque el periodismo que proponga Oscar Campillo es el periodismo que tenemos que recuperar. Es el periodismo de levantarse a las cinco de la mañana, el de saber ir a un pueblo. Él se los ha recorrido todos. Yo creo que Oscar Campillo probablemente sea una de las personas que más se ha creído Castilla y León. Desde el conocimiento, desde el terreno, desde hacer kilómetros, desde conocer cada comarca, cada último rincón de la comunidad. Y lo mismo que él dejaba en impronta, él quedaba marcado. Él se enamoró del Bierzo, se enamoró de Maragatería, y era de la montaña. Y siempre vuelve ahí, a las raíces donde se curtió su alma de reportero, que hoy dirige el mayor grupo editorial del país. Es uno de los clásicos de las fechas. Se acerca la Navidad y Cascajare selecciona entre sus 40.000 capones los 10 mejores para subastarlos. Este año ha recaudado con su subasta casi 40.000 euros. Ellos son los protagonistas y su valor... 1.600. 3.100 euros a las dos. A las tres. Nueve capones con nombres y apellidos... Que se me hace ilusión ser uno de los 10 capones. Té, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y por primera vez, un pavo para celebrar un aniversario. Durante los cinco últimos años hemos vendido también aquí en Europa y aquí en España el pavo de Acción de Gracias. Hemos sido la primera empresa española en toda Europa en vender un producto así. He tenido el capón y me han adjudicado el pavo. Puja a puja... 1.700 y podemos subir. Cascajare ha recaudado 39.250 euros para ellos. Estoy llena de orgullo y satisfacción al poder representar a esta fundación. Ocho becados la Fundación Prodis que recibirán acompañamiento para su inserción laboral. Ir a las empresas donde tenemos 105 chicos trabajando y ayudarles a desarrollar su trabajo. Este es un día mágico. Mirad, el resultado que acaba de improvisar hoy es 28 del 11 del 2016. El día que como lleva 17 años haciendo Cascajare ha transformado a sus mejores capones en oportunidades. El Grupo Matarromera ha puesto en marcha el Máster de Gestión de Empresas Vitivinícolas junto con la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es una apuesta por la formación especializada, un programa que será online y dirigido a 30 alumnos. Además, tendrá alcance en una veincena de países de habla española. Los perfiles que se buscan abarcan también un amplio abanico. La necesidad que tienen las empresas bodegueras o los grandes grupos bodegueros de incorporar personas ya formados desde el minuto uno. Es decir, entras a trabajar con nosotros, conoces perfectamente y estás sumergido en lo que es el funcionamiento de una bodega. Aunque todavía queda algo lejos en el calendario, en Medina de Río Seco, ya piensan en la próxima Semana Santa que podría llegar con el título de Bien de Interés Cultural Inmaterial. Así lo ha adelantado esta mañana en la localidad vallisoletana el consejero de la Presidencia, que también ha anunciado que el gobierno regional colaborará para mejorar la sede de la Junta Local de Cofradías. Actualmente, la Semana Santa de Medina y Río Seco está declarada de interés internacional. La Semana Santa y todo el patrimonio de Medina que forma parte de la seña de identidad de Castileón. Cuando hablamos de las señas de identidad de nuestra comunidad, enseguida aparece el patrimonio histórico-artístico y si alguien lo ha cuidado bien, si alguien lo ha hecho bien, es Medina de Río Seco. Y esperemos que antes de la Semana Santa del 2017, que este año cae en abril, pues tengamos la posibilidad de que se ha incoado el expediente para declarar como bien de interés cultural inmaterial algo que creo que nos pertenece. Esta mañana ha desembarcado en Madrid la obra de Victorio Macho. Una exposición en la Casa de América cierra los actos que conmemoran el 50 aniversario de su muerte. Es su obra cumbre, el Cristo del Otero. Solo en Palencia es posible admirar sus 30 metros de altura, pero de su grandeza también hablan los bocetos del autor y los documentos del proceso creativo. Domina la técnica artesana, o sea, la preparación del dibujo, una gran calidad de dibujo, el molde, el boceto, etcétera, pero es un artista que domina la producción de grandes monumentos. Las esculturas de Macho también vuelan Madrid, a donde se trasladó para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Galdós, Jacinto Benavente y Ramón y Cajal en el Retiro y este romano que corona el número 60 de la Gran Vía. Cuando estalla la Guerra Civil recorre Sudamérica. Allí permanecen sus monumentos a la democracia y la libertad. Desde Panamá, Venezuela, pero bueno, Colombia y Perú, fundamentalmente, pues realizó un gran homenaje a muchísimos de los grandes libertadores y héroes nacionales de toda la zona. Macho es el macho al que podemos ver en el trabajo pequeño en las obras que tenemos aquí, bocetos, preparatorios, dibujos, esculturas, pero al que debemos de admirar en los grandes monumentos que están repartidos por el Retiro de Madrid y en los monumentos de América. 41 obras completan el recorrido de Madrid-América de Victorio Macho, un palentino universal. Es decir, el nombre de Martirio y recordarla de inmediato con sus gafas de sol y aquellas estrafalarias peinetas. Su imagen ha sido siempre la tarjeta de presentación de su arte, algo no convencional. Martirio es iconoclasta, revolucionaria y sobre todo libre. Ha hecho de la copla tango, jazz, rock y algunas cosas más. Y por eso ha merecido el Premio Nacional de Músicas Actuales. Con ella nos vamos hoy. Adiós. Si lo supieras te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría que tu recuerdo es el tan...